Hay una pregunta especial para Javier, dice, por favor Javier, aparte de soltar la parte técnica, ¿qué fue lo que más costó al momento de iniciar tu camino de management? Y bueno, realmente al inicio lo que más me costó fue dejar los técnicos realmente, porque a mí me encantaba lo que yo hacía y el resolver yo mismo los temas, no sé si te acordás, Iván, cuando trabajábamos en personal y realmente comenzar a delegar, aprender a delegar fue lo que más me costó al inicio, realmente porque de tener que resolver yo mismo y de tener mi forma de resolver las cosas que yo consideraba que estaban bien en ese momento, confiar en otra gente y aprender a trabajar con otra gente y hacer de que los resultados de mi trabajo realmente se logren a través de otras personas y no a través mío, porque finalmente yo siempre digo que como líder soy un facilitador para que las cosas sucedan.